Uy, lo más difícil ha sido eso, ¿no? Uno siente de todo, ¿no? Siente pena, alegría, todos juntos entre ver allí y nostalgias al mismo tiempo porque han pasado tantos años y que la Sociedad Argentina de Locutores, que nuclea justamente a todos los locutores profesionales de la Argentina, se hayan acordado de mí a este tiempo, ya cuando estamos algunos años ya desjubilados, pero sabían de que estaba todavía en actividad y bueno, han querido, no solamente cuando han elegido la externa de los locutores, periodistas, en este caso productores de radio y televisión, han querido, qué sé yo, por la trayectoria, distinguirnos ahí delante de toda esa nueva camada de profesionales, ¿no? Y además encontrarnos con viejos locutores, algunas mujeres, voces tradicionales de la provincia de Salta, algunos que ya no estaban, así que fueron... Sí, vos comentabas ahí cómo te iniciaste acá en Tartagal, cuáles eran tus herramientas, contabas, digamos, la poca tecnología que se contaba en esa época. Claro, no había nada, no había absolutamente nada, no había grabadores, no había nada, entonces todo era, qué sé yo, a pulmón realmente, ¿no? Eso es lo que más llamó la atención, porque ellos querían que vayan, porque había estudiantes de la carrera de locuturión nacional, que se enseña ahora en la universidad, en este caso la Universidad Católica, y bueno, cómo era la radiotelefonía de aquel tiempo, ¿no? Entonces uno les contaba lo que hacía, escuchar radio de afuera, las radios que ingresaban aquí, por ejemplo, de Buenos Aires, Radio El Mundo, Radio El Grano, y bueno, ir memorizando, porque eso les llamaba la atención por la memoria, bueno, uno iba memorizando, uno tenía dónde grabar, no había que grabar, entonces uno iba tomando nota, y después hacer la noticia de nuestra manera, nuestra forma, la redacción, había gente especializada en ese tiempo para redactar la noticia, ¿no? Y después hacer la publicidad rodante, publicidad estable, con bocinas frente a la plaza, era la manera de trabajar, y eso era lo... Tipo altoparlante. Claro, eran los altoparlantes, se llamaban publicidades, ¿no? Publicidad San Martín, por ejemplo, que es en pleno centro, publicidad Radio City, publicidad Radio Tartagal, así se llamaban, pero eran bocinas que estaban colocadas arriba de los edificios frente a la plaza, una hora salía uno, la otra hora otro, así fue una cosa muy linda. Y bueno, de allí, con esa experiencia de los primeros años de, qué sé yo, de adolescencia, porque uno era muy, muy chico todavía, y después pudimos, cuando se inauguró la primer radio acá, porque antes las radios AM eran inclusivamente en todas las capitales de provincia, ¿no? Y se abrió un poco hacia el interior, y bueno, se inauguraron en el 63 Radio Tartagal y Radio Orán, y bueno, tuve la suerte de ingresar ahí, ¿no? Hasta que me jubilé. ¿Cómo ves, digamos, al locutor, digamos, en sus inicios acá en la zona y al locutor de hoy? ¿Cuál es la comparación, digamos, que vos haces? Ninguna. No quiero comparar porque, como te decía, nosotros éramos todo a pulmón, todo en vivo, en directo, había mucha creatividad, eso sí, ¿no? Porque, además, al ser un solo medio, se cobraba la publicidad por palabra. Bueno, los textos eran muy cortitos, así que era totalmente distinto, ¿no? Porque en diez palabras había que decir todo, y en cambio ahora las publicidades son más amplias, qué sé yo, con cortinas musicales, con imágenes también, en algunos casos, ¿no? Totalmente distinto, porque hoy, antes el locutor era el locutor, hacía la publicidad comercial, ese es el locutor. Y ahora, bueno, el periodista, el cantor, todos hacen noticias, son periodistas, son locutores, totalmente distinto, ¿no? Y ahora tienen la tecnología, por supuesto. Ahora tienen la computadora, uno lee de ahí, en cambio antes uno memorizaba todo. Y en la parte económica, ¿cómo la ves vos? ¿Es igual, se mantiene igual que tiene que salir a golpear las puertas de un comercio para tener, digamos, algo de donde sostenerse para seguir trabajando? No. Antes no, antes éramos empleados con relación de dependencia, porque además la ley de radiodifusión no lo permitía, ¿no? Por eso el locutor era el locutor, el periodista era periodista, y la producción había, la radio tenía productores de publicidad que salían a buscar la publicidad y además era el único medio que había, después eran dos medios. Y ahora, evidentemente, al no estar, en este caso, agremiados, algunos se hacen monotributistas para poder trabajar, es mucho más difícil ahora, ¿no? Así es. Bueno, te felicitamos, seguramente has vivido un momento muy especial y has compartido, y en todos esos momentos uno aprende algo, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para la gente que se dedica a la locución? Y bueno, que siga en esto, porque es lo mejor que hay, por supuesto, tratar de perfeccionarse permanentemente, ¿no? La lectura es tan importante, escuchar, dejarse llevar por la experiencia, ¿no? Y no olvidarse de los viejos, porque el viejo tiene la experiencia y tiene además la historia. Eso es muy importante. Y leer, perfeccionarse, porque los tiempos van a ser mucho más difíciles todavía, por ahí va a haber más exigencia, desde ya veo que hay mucho control otra vez, como era antes. Antes tenían mucho control los profesionales para ver qué es lo que decían, qué es lo que... En fin, tratar de que el medio tiene que hacer docencia, eso es lo importante. La radio, televisión, tienen que hacer docencia. La radio, televisión, tiene que hacer docencia. La radio, televisión, tiene que hacer docencia.